Música Uno de los programas de mayor demanda en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es la Licenciatura en Psicología, que a lo largo de su historia ha superado una serie de vicisitudes y se mantiene como una opción de calidad académica desde su creación, hace 44 años. Con el voto de calidad, en el seno del Consejo Universitario, el noveno rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Carlos Celis Salazar, a quien en 2014 se distinguió con el doctorado honoris causa postmortem, respaldó la creación de la Escuela de Psicología el 6 de octubre de 1971. Podemos decir que tenemos una población en total de 997 alumnos en dos programas educativos en la Facultad de Psicología, los cuales están siendo atendidos en su totalidad en cuestiones de formación integral, estamos tratando de fomentar y apoyarlos en eventos deportivos, en eventos académicos, estamos trabajando en los dos programas educativos en la reestructuración. Los planes de estudio actualmente requieren una reestructuración y estamos trabajando en trabajos colegiados. Tenemos las comisiones académicas en ambos programas trabajando arduamente para iniciar los trabajos en esta área. Para 1977 se incorpora el curso propedéutico como medio de selección y en 1983, a través de un concurso, se elabora un escudo para la institución. En 1986 se integra el primer plan de estudios propio, con la colaboración de docentes y alumnos. En el año 2002 se reestructuró el plan de estudios de la licenciatura y posteriormente se aprueba la modalidad a distancia de la especialidad en problemas de farmacodependencia. Actualmente se ofrecen los posgrados en psicología y en neuropsicología. La Facultad de Psicología de la UAM ofrece diplomados como modalidad de titulación con la intención de que los alumnos tengan una educación continua y el próximo mes de diciembre se graduará la generación 50 de esta unidad académica. Cuenta con dos edificios que albergan una matrícula de 997 alumnos, que reciben cátedra de 97 docentes, la mayoría de ellos con estudios de posgrado, que desarrollan la academia en un programa flexible que permita a los estudiantes cursar sus asignaturas en función de sus necesidades. 2016 será el año para reestructurar el plan de estudios de la licenciatura en psicología y para superar la evaluación de su posgrado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, y con ello mejorar los indicadores de calidad académica que le permita ofertar becas a los estudiantes de las maestrías. Quiero dar un reconocimiento a la planta docente que ha permanecido y se ha comprometido cada semestre con el trabajo de nuestra facultad. Ellos participan en las comisiones, en las academias, ellos están haciendo el trabajo cotidiano y tenemos mucha participación y un reconocimiento a cada uno de ellos. Bueno, reconocimiento a toda la comunidad de la Facultad de Psicología y tenemos grandes retos, estamos trabajando en ellos y esperemos que podamos continuar y agradecerles muchísimo su presencia. En el marco de las actividades de la celebración de aniversario, la Facultad de Psicología prepara la presentación de un libro, además de organizar el foro, Trascendencia de la formación del psicólogo, entre el saber ser y el saber hacer. 1971 a 2015, 44 años de evolución constante, de retos y logros, de compromiso académico y de proyección social, Facultad de Psicología, 44 años de construir exitosamente su historia.